El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el huracán Beryl se aproximará a las costas de Quintana Roo. Sus bandas nubosas producirán lluvias puntuales torrenciales en Quintana Roo, lluvias puntuales intensas en Yucatán, lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas, así como rachas de viento de 120 a 140 kilómetros por hora, oleaje de 4 a 6 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas de Yucatán y Quintana Roo. De mantener su trayectoria y velocidad de desplazamiento, se pronostica que Beryl podría tocar tierra durante la noche de hoy jueves o la madrugada del viernes sobre la costa central de Quintana Roo. Por otra parte, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico se desplazará frente a las costas de Colima y Jalisco, propiciando lluvias fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas fuertes de viento, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en zonas costeras de dichas entidades. A su vez, la onda tropical número 7 recorrerá lentamente el sureste mexicano, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en la región mencionada. Asimismo, canales de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central, aunado a inestabilidad atmosférica superior y a la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de la República Mexicana, pronosticándose temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. ¡Suscríbete al canal!